Hola a todos. Tengo que deciros que se me han olvidado las gafas. Así que vamos a hacer lo mejor que podamos. Esto. Y me las quito las de negros. Allá voy. El 9 de enero de 1993 llegó a nuestras vidas Adri. Nuestro maravilloso hijo. Recién vuelto con todo el amor que se le puede transmitir a un hijo. El mismo que nos has dado y sigues dándonos. Siempre has destacado por tu capacidad de aprendizaje. De pequeño ya apuntabas maneras para ser un buen ingeniero. Tanto en el colegio como en el instituto y la universidad. Han sido elogios lo que hemos escuchado de tu persona. Qué orgullo para nosotros hijo. Ahora, en esta nueva etapa que inicias en tu vida. Estamos seguros, tanto tu padre como yo, que estarás a la altura de las circunstancias. De hecho, ya no lo demuestras cada día. Te has hecho todo un hombre bajo la atenta mirada de quienes te hemos visto crecer a todos los niveles. Tus yayos, Juan y Pepita. Y tus abuelos, Paco y Antonia. Cuánto te han querido. Y tus tíos, tanto los que ya no están y los que hoy te acompañan, sabemos de lo buena persona que eres. Cariñoso, educado y sobre todo buen hijo. No me quiero olvidar de tus primos y amigos. Que hoy están aquí con vosotros en este día tan especial. Gracias a todos. Estaría diciendo maravillas de ti sin parar. Amor de madre. Hoy te tengo que decir especialmente que estoy muy orgullosa de que hayas formado tu propio hogar. Siempre lo he deseado. Y la persona que tienes a tu lado, Mireia, te va a acompañar en este nuevo camino de vuestras vidas. Podréis encontrar momentos en que se os pondrá prueba. Pero ahí es cuando tenéis que demostrar vuestra valía y madurez. El amor que sentís el uno por el otro os ayudará a sortear los obstáculos que encontréis en ese camino. Hablad entre vosotros. Respetaros el uno al otro. Escuchad lo que os tengáis que contar. Compartid. Y sobre todo, amaros por encima de todo y de todos. Y soñar. Soñar juntos. A Mireia, le tenemos que decir que estamos muy felices de que forme parte de nuestra pequeña familia. De que esta murcianica de Yecla se haya convertido en la mujer y compañera de nuestro hijo. Esperamos y deseamos que te sigas encontrando a gusto con nosotros por muchos años. Y sobre todo, que sepamos respetarnos como familia que somos. No quiero olvidarme de nuestro pequeño Kobe, nuestro perrete. Un ejemplo de amor incondicional. Ya para terminar, tu padre y yo queremos desearos la mayor felicidad del mundo. Que el amor triunfe por encima de todo. Y que podamos estar juntos muchos años para seguir compartiendo momentos maravillosos. Adrijo, eres y serás la mejor obra que he hecho en mi vida. Os quiero chicos. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios!